sigo con la semana de chollazos que ya sabéis que estos son los últimos que quedan y no se repone como por ejemplo esta camiseta súper elástica así de algodón muy suave creo que se queda 888 o algo de eso esta es de escote pico pero ya sabéis que me la pongo así o así en las fotos vale para que la tengáis localizada que a veces me preguntáis muy elástica y esta está la 44 46 genial lo llevo con el pantalón elástico también como no podía ser de otra manera el de lazo lleva gomita aquí en la cintura súper cómoda hasta el cinturón es elástico sea aquí padecimientos los mínimos con las cuñas que pueden ser así o abiertas vale que las tengo por aquí para que las veáis ahí también en blanquito hay varios modelos en negro pegar vistazo que son los últimos modelos y todo rebajado y os dejo aquí los colores este por ejemplo que es verde verde militar aunque parece gris pero no es verde vale este es el beige y el que yo llevo para que veáis la diferencia el que yo llevo es el camel y este es el beige de todas maneras apretáis en la web y sale todos los colores el rosita combinado con el rosa el azul marino en vez del pantalón lazo por ejemplo con el piratas con el pirata baggy que también es súper cómodo y elástico con el azulón también puede ir el blanco y el gris bueno chollazo de camiseta y de conjunto se queda toda la web segundas rebajas chicas o sea que aprovechar y nos quedéis sin stock un besito